Bueno, y bueno, español 1, le ayuda y ve, le es to someone else, y ayuda es el verbo, ve es otro verbo, you figure it out, here we go, que ve esta persona, what, esta, she, que ve ella, ella ve con sus ojos, que ve, ella ve a un monstruo, oh no, el monstruo es feo, es un bacterium, hay un monstruo aquí, ella ve con sus ojos, ve, a ella le gustan los monstruos, si, a ella le gustan los monstruos, she likes them, los monstruos son sus amigos, pero, ¿por qué?, ¿qué hacen?, what do they do?, ah, ella les ayuda a los monstruos, you figure it out, ella les ayuda a sus amigos, she helps them, ella dice, okcha, ¿a quién ve en el parque?, ella ve a quién, ella ve a Justin Bieber en el parque, wow, ¿por qué?, ella ve que, Justin Bieber está triste, pero, ¿por qué está triste?, ¿por qué?, why is he sad?, Justin Bieber está triste, porque no puede encontrar, es decir, he can't find his dog, pero, ella le ayuda a buscar a su perro, she helps him look, es un robot, dog, el hombre le ayuda a Nacho Libre, el hombre le ayuda, he helps him, él dice, these are the lord's chips, ¿quién es él?, clase, ¿quién es?, yo no sé, I don't know this guy, porque, because I'm old, but I'm told, se llama Mr. Worldwide, o Pitbull, Pitbull ayuda a los niños en un programa llamado Miami Health Children's Health Foundation para los niños de Miami, bueno, él ayuda a los niños, la chica aquí le ayuda a la abuela, the grandma, ¿qué necesita la abuela?, ¿qué necesita?, hmm, you decide, el hombre, es man, el hombre les ayuda a la chica y a su bebé, hay un desastre natural aquí, sí, el hombre les ayuda, ¿le ayuda o no le ayuda?, ¿she helps him o no?, ¿sí o no?, ¿por qué?, ¿qué necesita el hombre?, ¿qué necesita?, ¿necesita comida?, no sé, ¿por qué?, les ayuda o no les ayuda?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿es les?, why do you say, les, no, that's right, because he's not helping one person, he's helping lots of people, or is he, les ayuda o no les ayuda?, maybe he's giving them candies, dulces, and he's really their dentist, tricking them into getting cavities, no sé, ¿Por qué? ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué necesitan? ¿Un hombre con un bolso de onions? Sí, claro. Todos los grupos de niños necesitan un hombre. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Sí, se llama Madre Teresa. Es Madre Teresa. Cuando ella ve, ¿remember ve? Sí, es cuando ella ve a personas que necesitan ella les ayuda. ¿Tú ves a personas? Do you see people like como ella en Lujay? ¿Tú ves a personas como ella en Lujay? ¿Ves a personas famosas en esta foto? Hay muchas personas famosas. ¿Ves? You see them. If it were 40 years ago, you'd know a lot of them. Pero yo veo a los Beatles. Yo veo a los Beatles otra vez. Yo veo a Marilyn Monroe. And that's probably all I'm going to do. ¿A quiénes ves aquí? Who you see. Hay muchas personas famosas también. Son sus fotografías de sus yearbooks. Yo veo Obama. Yo veo Justin Bieber. Yo veo Oprah Winfrey. Y yo veo... ¿Señor Zeller? Aquí se ve... One can see. Se ve una celebridad. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, se llama Bono. Es un músico. Él les ayuda a muchos. Él es muy humanitario o lo que sea. Les ayuda a muchos. Aquí se ve... One can see. Otra celebridad. ¿Quién es? Sí, es Shakira. Shakira le gustan los niños. Ella les ayuda mucho cuando ve que ellos necesitan dinero, etc. ¡Qué bueno! Gracias, Shakira. Y finalmente en Lujay los estudiantes les ayudan también. Aquí se ve el equipo de fútbol. El fútbol team. Los estudiantes ayudan a las víctimas del huracán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!